Bueno, Dani se nos ha quedado porque es un seguidor de Valentín. Todo el mundo es fan de Valentín. O sea, mi popularidad ha subido mucho en esta empresa desde que ha entrado Valentín. ¿Entraba a la empresa ya? No, no, bueno, es que estoy por presentarme a las elecciones. O sea, ya, que nada, Valentín ese... Ah, o sea que, oye, ya me mira... La primera vez que me saludó Loquillo, desde entonces, Isabel mira con gran respeto. Lo mismo es lo de Valentín ahora. Me pasaba un poco lo que a Valentín, ¿verdad? Somos fans de Federico. Valentín llega a nuestras vidas porque vemos una presentación de Masterchef en uno de los primeros programas cuando él se presenta para ser concursante y se define como un increíble seguidor tuyo de radio y además como creador de un grupo particular de WhatsApp como el que todos tenemos con nuestros amigos, pero en su caso se llaman Las Federicas. Así que hacen, comparten informaciones tuyas, noticias, esos vídeos en los que das lecciones de Historia de España e incluso los memes, ¿no? Pues ya verás, le acabo de dedicar el libro de Barcelona, las fotos que salen ahí, que son muchas inéditas. Y he de decirte, Valentín, que cuando vimos ese vídeo, aquí, que nos pareció brutal y que nosotros tuiteamos y además lo dijimos y te lo dijimos a ti, vamos a hacerle Team Valentín y que queremos que gane, no se puede decir si has ganado porque estás en pleno concurso, pero pensamos todos, no tiene ningún recorrido Valentín por esas declaraciones que ha hecho. Yo también lo pensé. Eras políticamente incorrecto. Bueno, pero también te digo una cosa, ¿sabes que hubo un intento de crear y se creó? El club Las Federicas y yo lo disolví y lo crearon la mujer, que en paz descanse de Florentino, su hija y la hermana de Juan María Vandrés. La habían creado en un bar al lado del Bernabéu donde se reunían un grupo de señoras de dos generaciones y expusieron Las Federicas. Digo, vamos a ver. O sea, ya el culto de la personalidad es grave, pero esto era hace como 20 años. Pero en la COPE solo me falta, ya tenía entonces un exorcista que quiso sacarme el demonio del culto. El padre Fortea, ¿te acuerdas? El tío aquel de Huesca, que luego al final lo que quería era cenar conmigo. Era un cura muy pecador. Y entonces digo, no me faltaba ya en la COPE más que Las Federicas para decir idólatra. O sea, ya... Pero ahora ya se entiende. Ahora ya podemos. Tiene más 700 libros en una tarde en una feria ya... A mí lo de sacar al demonio como modo de ligar me lo voy a apuntar. ¿Verdad? Sí, sí. Me parece buena idea. Bueno, sí, pero es que yo no quería sacarme ningún demonio. Era él el que quería... Bueno, entonces no fue en tu contra al final. Pues no fue en tu contra. Porque estás demostrando que eres uno de los favoritos no solo del público, también del jurado. Todos los días suelen alabarte. Estás demostrando que eres un gran campeón, un gran líder, que eres buen compañero, que es algo que Masterchef no suele ser bastante habitual. La gente de radio es muy buena. Y fíjate, ahí ha llegado. Así que lo de definirte, posicionarte como gay, liberal, de Ciudadanos y seguidor de Federico, te está ayudando. Bueno, pero si es que toda la gente de bien es así. Claro. Yo es que al menos siempre he intentado ser yo mismo y no tener complejos. Si llevo toda la vida luchando para no tener complejos, no me voy a inventar ahora un personaje acomplejado para entrar a un programa. No. Yo me presentaba como era yo. Y si les gustaba bien y si no, pues nada, sigo con mi trabajo, que ahí está muy bien también. Bueno, y esto de ser un gran cocinero y además lo de la salud y tal, eso cómo lo llevas, porque a ti te veo, claro, es que es un pincer. Aquí estamos, estamos entrenando. Claro, sí. Pues lo llevo bien, porque yo creo que además justo ahora la gente está más interesada que nunca en mantener una alimentación saludable. Entonces, en cualquier momento puedes meter, entre comillas, la cuña. Sí. Porque claro, siempre algún truquito puedes dar. Lo mío, también lo digo yo, es con un respeto total a los nutricionistas, que son los que de verdad saben. Lo mío es al final empírico. Lo que yo he ido probando, lo que veo, lo que me voy informando, algún truquito de sustituciones. Pues por ejemplo, intenta sustituir el pan blanco por una quinoa, en un ajo blanco, por ejemplo, pues ya lo tienes. O sea, es pequeños trucos para mejorar. Pero ahí hay una cuestión, ahora, segundo o tercer matrimonio, yo ya no sé qué ejercicio de fitness hará el Marqués de Griñón. Yo le aconsejaría alterofilia, armas, defensa personal, etcétera. Sí, más bien defensa personal. Bien, pero es verdad que la gente se pone a hacer ejercicio tarde, hasta se opera para ponerse tableta de chocolate mil casuchar, que es un poco ridículo, sinceramente. Porque además, sobre todo, el perfil te queda así como abombado, pero con relieve. Y lo que duele. De estos que tiene el lateral, no sé cuál es el cactus, ¿no? Sí, sí, o que está a punto de salir alien. También. Parece que dice, bro, ahí herve alien, bro. Pero eso duele muchísimo. Bueno. Y duele encima. Sí, sí, duele. El alien. No, yo siempre lo he dicho. Y sabe, pero la gente que se lo hace me lo ha dicho que duele. Pero eso es una gran cuestión. O sea, la gente quiere, dice, hombre, saludable, pero ante todo siempre es la estética. Claro. La estética, sí, la estética saludable mejor. Pero, ¿cómo se concilia eso, digamos, en una sociedad como la actual, donde la imagen manda, pero quieras que no, la imagen trasluce si tiene buena salud o mala salud, etcétera. Y estas cosas no dejan de ser grotescas. Es decir, ¿cuál es el punto medio en el que tú notas que, por ejemplo, alguien que te sigue o con el que tú hablas, te entiende? O sea, entiende que no se pueden hacer milagros, que no es cosa de hacer disparates, pero que hay un margen, digamos, para mejorar. Yo creo que lo entienden en el momento en el que te pones de verdad serio y le empiezas a preguntar, ¿no? Porque todos, todo el mundo tenemos una amiga que dice que es que tiene efecto rebote. Efecto rebote, no, querida. A ver, cuéntame tu efecto rebote. Entonces resulta que el efecto rebote lo que tiene es las galletas con leche por la noche. Claro, eso te va a rebotar en el culo directamente. Sí, la caja de bombones en roja. Claro. La caja roja. Claro. La gorda, la... Sí. Pero hace cosas muy prácticas. Con los ultraprocesados, además. El otro día lo que habías hecho con los... Eran pavos, ¿no? Era un pavo. Claro. Pues explicarnos el porcentaje que tiene cada uno de pavo que realmente te llevas a las manos a la cabeza y dices, pero ¿qué me estoy comiendo? Mira, ayer justo además fui al charcutero porque me llevo muy bien con mis charcuteros y tal. Y le dije, vale, esta galatina nueva que pone de pato, ¿me puedes leer los ingredientes cuáles son y tal? Bueno, pues resulta que era un 50% de cerdo, un 20% de pollo y un 5% de pato. Entonces digo, vale, pues no es... O sea, que el pato era el testigo de la carne. El pato era de la de más. Sí, sí. Entonces yo siempre lo que intento es dar consejitos, pero de verdad, muy simples de mejora, pues los pavos. Si usted va a comprar pavo, pregunte o mire qué porcentaje de carne de pavo realmente lleva. Porque si lo que va a tomar es una dextrosa, que seguramente lo que hagan sea meterle grasa para que la dextrosa tome cuerpo y eso cree volumen y vender más barato, así de claro, pues usted va a comer grasa. ¿Y te quieres quedar trabajando en esto? Porque ¿tú de dónde venías antes? Yo vengo de innovación. Yo me dedico a innovación y voy a seguir dedicando a innovación. De hecho, he estado llevando la parte de programas y actividades de La Nave, que es el Centro de Ayuntamiento de Madrid, doy clases en la Universidad Internacional de La Rioja y ahora voy a empezar con el IE, con el Instituto de Empresa. O sea, ahí vas a encontrarte a Begoña. Bueno, a ella no, porque como está en África. Yo trabaja en África. Que no, no, te vas a librar. Para el hambre. No sé, yo aquí no. No, no, para el hambre no. ¿Cómo estás haciendo cocina? Dice, no, es que quiero para lo nuestro y tal, el Instituto de Empresa es muy importante, es muy serio y tal. Dice, no, pues para nuestros programas. He pensado centrarme, yo quedarme en Kenia y desde ahí viajar. Dice, ¿cómo Kenia? ¿Cómo Kenia? Sí. Y entonces ya a partir de Kenia, centro y dice, vamos a ver, Kenia para Safaris está bien, pero si es para lo nuestro, empresas, crear programas y tal. Hombre, Nigeria, 110 millones de habitantes, gran prosperidad, pero hombre, Kenia, Kenia, claro, ella piensa que África es Memorias de África o algo así. Bueno, pero en fin, no quiero estropearte el fichaje por el Instituto de Empresa. No, 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 ni mucho menos. Estoy encantado, ya, además. Bueno, aparte, ahí está Lucía Figar, me parece. Sí. Hay gente de primerísimo. Yo conozco al dueño, que es un tipo también excelente. Es un orgullo, la verdad, es que no me lo esperaba y estoy muy contento. Entonces, seguiré con innovación, lo único que lo que sí voy a aprovechar es todos estos conocimientos para hacer algo también de innovación alimentaria. Y estoy montando una empresa, una startup de alimentación fitness. Entonces, bueno, ahora cuando la saquemos ya os avisaré. ¿Y no te intentas fichar ningún restaurante? Bueno, algo ha habido. Sí, ¿no? Sí. Lo que pasa es que yo, de verdad, tengo muchísimo respeto por los profesionales de cada ámbito. Y yo puedo ayudar, puedo desarrollar una carta, podemos hacer cosas chulas, interesantes, de innovación gastronómica. Pero yo ponerme de jefe de cocina cuando sé que hay cientos que me pueden dar mil vueltas. Y que han estudiado para ello. Que han estudiado para ello. Yo, ya veremos, si gano tendré un curso para ello. Claro, es que no nos lo puedes contar. No nos puedes dar una pista si quedas entendiendo. No, no, no lo comprometes. Yo lo he intentado y no me ha soltado nada. ¿Y qué tal es, Carlos, en la vida real? ¿Realmente tenéis ese mal rollo que se transmite? Carlos, lo que pasa es que es muy competitivo. Y yo soy un miura. Entonces, en el momento en el que me pica, yo salto. Y claro, él lo sabe. Entonces, lo aprovecha para picarme. Pero nos llevamos muy bien, nos llevamos muy bien. Y nos vamos a cenar y todo. ¿Con quién te has llevado mejor en todo el programa? Aleix y Aitana. Son mis niños, son mis hermanos. Que no daba un duro, ¿eh? Por ello. El día que entramos, Aleix y yo nos miramos así de reojos. Federico, ¿qué? Que a diferencia del Master 3 Celebrity, ellos conviven, los no famosos conviven durante los meses que se graba el programa. Que ese es el de verdad. Claro, es como un gran hermano, pero sin verle la convivencia. Es la idea primera. Claro. Y es lo que lo hace duro realmente. Porque, claro, cuando la gente nos ve llorar, yo mismo les veía llorar, digo, mira que Pánfilo llora porque no le ha echado sal. Digo, yo en mi vida lloraría por no echarle sal a algo. No, es que no lloro porque no le he echado sal. Lloro porque llevo una semana entrenando, estudiando, grabando, conviviendo con alguien que a lo mejor has tenido problemas y voy encima, se me olvida echarle sal. Es que vemos muy poco. Y es cuando lloras. Vemos muy poco de lo que realmente ocurre. ¿Y cómo fue ese primer día que llegáis a la misma habitación, Aleix? Ah, pues con Aleix. Fue bastante sorprendente porque, claro, yo llegué y lo primero que hice fue colgar mi bandera de España y la bandera a arcoiris, que ahora parece que no las podemos llevar juntas porque Kogan creo que no le gusta. Nos va a decir lo que tenemos que llevar. Bueno, pues puede poner en vez de la arcoiris la de Nigeria. Sí, también está muy bien. O la de Arabia Saudita, creo que les iba a... También, también la de Elisis. Oye, el negro pega con todo. Entonces, nada, llegué, colgué todo esto y, claro, pues, a Aleix hicimos el choque, ¿no? Y yo dije, uy, este es un poco mujeres, hombres y viceversa. Y él me vio y dijo, uy, este es un poco ahí falangito. Entonces, hubo ese choque y a los tres días éramos íntimos. Porque al final es eso, romper un poco estereotipos y... Si tú sacas al Barcelones de allí, se convierte en una persona humana. Es verdad. Ahora, bueno, tengo amigos de Barcelona un montón. ¿Y viviendo aquí en Madrid ahora? Exiliados. Una barbaridad. Lo mejor. Una barbaridad. Mi amiga Sofía, mi amigo Javi. O sea, tengo un montón de amigos que han venido... Porque estuve hace nada en Barcelona y lo hablaba ahora justo con Federico. Y me asombró que esa Barcelona de la que yo me enamoré cuando tenía 15 años, que mi primer noviete era de Barcelona, la vi que ya no está. Es que Barcelona para ligar siempre ha sido muy buena. Sí. Sí. Ahora ya no. Porque está todo tan hostil que es como enamorarse en las trincheras. O sea, bien. A mí es que me gusta más de despeñaperras para abajo. No, no. Ahora sí. Pero yo cuento en el libro, cuando empieza, por ejemplo, todo el movimiento gay, que yo lo viví en primera persona, con Cardin, con Ocaña y tal, y Barcelona era un sitio donde iba la gente a ser libre. También en el sexo. Esos años de la transición son unos años absolutamente extraordinarios. Y además de eso, que solo se produce una vez en la historia. Sí, ya no se repite. Pero, curiosamente, éramos conscientes de qué estaba pasando. Que no es habitual. No, pero éramos porque era tan difícil. Dice, y esto va a salir, lo de la democracia va a salir. Y entonces una dictadura se va a convertir en una democracia sin guerras, sin represalias, sin cortar el pelo, sin venganzas. Pues sí. O sea, dice, y ahora hay gente que se ríe de eso. Eh, bueno, se queda el régimen, pero payasos. ¿Sabéis la que podría haber pasado? Antes de despedirnos de Valentín, dos o tres ingredientes que te vayan a hacer triunfar en Masterchef, por lo menos en el próximo, que sí que estás. Que a mí me gusten mucho y que suelo usar a menudo, una buena carne, bien usada, que no nos escuchen los animalistas. Luego quinoa o algún ingrediente. Y legumbres. Yo soy muy de legumbres. ¿Pero qué legumbres? Pues cualquier garbanzo, cualquier, las habas de Aragón, por ejemplo, que son una maravilla y que no se conocen mucho. La lenteja roja, que ya viene pelada, que tardas cinco minutos, que la gente dice, ¿Es que tardas mucho con las legumbres? No, mentira. Hay legumbres que tardan muy poco y son buenísimas. ¿Y las compras ya cocidas? Yo suelo comprar a granel. Voy a un sitio, a granel, y me compro. Además, soy muy friki, voy probando nuevas. Las verdinas, por ejemplo, que son una delicatese. Los bisaltos. Sí, también. Son carísimos los bisaltos. Sí, sí. Pero bueno, carísimos, claro. En el mundo legumbre, que luego nada es realmente muy caro. Yo soy muy fan de la legumbre. ¿Y haremos libro? ¿Haremos libro? ¿Harás? Pues independientemente de si gano o no. Puede haber libro. A mí me encantaría hacer uno de comida fitness y rápida. Exacto. Para chicos jóvenes. Ahora, mira, como esto se graba y sale un podcast, pues ya saben las editoras. Yo, si quieres, que hable con Milda Navajo ya en la esfera. Pues encantados. Así luego vamos juntos a firmar los fines de semana. Paséis, claro. Valentín lleva la tazera. Claro. No, no. Seremos pareja, de hecho. El tupper lo pongo yo. Venga, vale. De hecho. Bueno, nos tenemos que ir. Muchas gracias, Valentín. Gracias. Hasta mañana. Pásenlo bien. Gracias. 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 Gracias.